Empezamos este repaso de las noticias con algo muy esperado y es que Adif ya prepara la apertura de nuevas rutas ferroviarias a la competencia, cuyas ventajas ya son vistas en otras rutas, con mayor oferta de plazas y trenes, así como rebaja de precios, y con la novedad de que esta vez los operadores ferroviarios podrán mostrar su interés por nuevas rutas sin necesidad de que Adif abra un concurso nuevo, y en lugar de ser concesiones de 10 años, podrían ser cada año renovándose. Al interés conocido recientemente de Wigo en entrar en Murcia, Segovia o Valladolid, se une la idea de IRIO de poder ofertar rutas con Galicia, por lo que el encorsetado marco actual de servicios multimarca está claro que irá cambiando en los próximos años. No dejamos a uno de los protagonistas de esa liberalización, Wigo, que ya se ha dejado ver en ciudades como Córdoba y Málaga, donde han empezado las pruebas de sus trenes, que se irán extendiendo para que, si todo va bien, en el segundo semestre del próximo año, dé por fin servicio a las rutas andaruzas. Si cazas un Wigo en alguna de las ciudades del sur del país, mándalo por privado al canal y lo subiremos. Y es que Wigo está siendo noticia estos días por varios motivos, asegurando, por ejemplo, que la ruta con Elche y Murcia ya anunciada va a funcionar, de ahí su interés. Aunque no todos han sido buenas noticias para la filial francesa, pues el pasado fin de semana, dos averías sufridas por dos de sus convoyes, para colmo en doble composición, en Barcelona, afectaron a más de 5.000 viajeros, en algún caso con retrasos de hasta dos horas, que además, de forma colateral, supuso problemas para otros muchos servicios. El problema fueron sendas averías en sus trenes producidas en Sants y el túnel bajo la ciudad Condal, un detalle preocupante por sumarse a otras incidencias parecidas de estos servicios en los últimos tiempos. Pues parece que lo vetusto de sus trenes, que recordemos, vienen de operar durante bastantes años en Francia, están sacando los colores a una compañía que goza de una gran cuota de mercado y una ocupación media prácticamente envidiable, pero que podría irse al traste de no solucionarse estos problemas. Y atención, porque Renfe ha anunciado que retrasa la llegada de sus trenes AVE a París hasta la primavera del próximo año, 2024, por temas de homologación de sus trenes, aunque se supone que esto no afectará al calendario previsto para empezar este mismo verano en las rutas con Lyon y Marsella, una información que os contaré mucho más al detalle esta próxima semana. Nos vamos al norte, pues Adif ha contratado el último tramo de la alta velocidad entre Palencia y Alar del Rey por 109 millones de euros. Un avance que supone que ya estén contratados o en obras todos los tramos en los que se estructura la plataforma entre la capital Valentina y esta localidad de 78,4 kilómetros y que acerca un poco más los avances necesarios para llevar la alta velocidad a Cantabria. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En Trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en Trenes.com. Otro avance importante ha sido el de la construcción del viaducto sobre el Ebro en el tramo de alta velocidad entre Castejón y la comarca de Pamplona, donde Adif a alta velocidad ha contratado por 58,8 millones de euros la construcción del viaducto sobre el río Ebro con un plazo de ejecución de 42 meses. Un tramo que tocamos hace poco en el otro vídeo del canal y que parece claro va a dar mucho que hablar en los próximos tiempos. Y en Soria están de enhorabuena, pues estos días se ha reabierto el tramo Soria-Torralba, una línea que desde el pasado jueves disfruta de las mejoras e inversiones realizadas y que desde el próximo 11 de junio tendrá por fin los nuevos servicios con Madrid. Unos trabajos, eso sí, todavía lejos de lo necesario para un servicio de primer nivel con la capital soriana y a la espera de que se avancen en detalles como la duplicación de vía o la idea de poder reabrir en el futuro la línea cerrada en su día hasta Castejón. Y ojo, porque el gobierno ha autorizado nuevos fondos para la tan demandada obra del soterramiento de Moncada y Reixac por 143,8 millones de euros para mejorar la red ferroviaria en Cataluña, tanto en el ámbito de la red convencional como en el de la alta velocidad, ambas vinculadas a la integración del ferrocarril en esta localidad cercana a Barcelona. Actuaciones que comprenden, entre otras, la construcción de una variante en el entorno de Balbona y medidas para incrementar la integración en el entorno de la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona-Frontera Francesa, como por ejemplo un salto de carnero y que conseguirá una mejora notable de capacidad de las líneas que pasan por esta zona y una mayor eficiencia en la gestión del tráfico. Y nos vamos a Andalucía, donde hoy nos vamos a quedar bastante rato, ya que la línea Madrid-Sevilla acelera las obras y trabajos de mejora. Y es que ADIF ya ha movilizado 668 millones para su modernización, explicada desde hace muy poco en otro vídeo del canal. Y ya han comenzado los trabajos de refuerzo en los viaductos, así como la modernización de la catenaria. Todo con una inversión movilizada hasta el momento, que supone el 98,23% del total. Obras que ya indicamos, va a suponer importantes cambios de los trenes con el sur los próximos meses, y que añadirá minutos a los viajes. Como por ejemplo estos días, que se ha conocido que aumenta el tiempo de viaje de los avant que conectan Puerto Llano y Ciudad Real con Madrid entre 8 y 10 minutos, por motivos todavía no aclarados por Renfe, aunque todo hace indicar que se debe a adaptaciones para otros servicios como los de Hidio. Y ojo, porque hemos tenido una gran noticia a la que habrá que seguir muy de cerca, pues el Parlamento Andaluz ha apoyado que la conexión ferroviaria Córdoba-Há en Granada sea integrada en el Corredor Mediterráneo con el Horizonte del 2040, una propuesta del Partido Popular que ha sido apoyada en su totalidad por PSOE y Vox. A lo que se añade el apoyo para promover la ya comentada nueva conexión ferroviaria entre Motril y Granada para formar parte de la red global europea en 2050, además de un fuerte avance al pedir la inclusión de una nueva línea ferroviaria de alta velocidad entre Sevilla, Huelva y Faro en la red básica ampliada con ese horizonte del 2040. Detalles cruciales para el futuro sobre las raíles de la comunidad andaluza, así como del propio Corredor Mediterráneo del que estaremos muy atentos y que la próxima semana abordaremos en un vídeo del canal. Y estos días también se han aprobado nuevas inversiones para renovar y ampliar la capacidad de la línea Bobadilla-Algeciras, concretamente 18,2 millones de euros destinados a trabajos para la señalización entre Ronda y Algeciras que modernizarán las instalaciones de señalización de 105 kilómetros, una actuación que permitirá implementar en este tramo el sistema de protección del tren Asfa Digital. La señalización fija y luminosa LED y actualizará el sistema de energía y además estos sistemas se adaptarán a la electrificación de la línea Bobadilla-Algeciras, de 176 kilómetros de distancia prevista en el plan que Adif desarrolla para su renovación integral, crucial para las mejoras de una línea muy necesitada de inversiones y que recordemos, abordamos hace muy poco en otro vídeo del canal. Aunque no todo son buenas noticias, pues a una incidencia con los materiales retrasará hasta julio la recuperación del servicio de tren convencional entre Sevilla y Málaga, concretamente el suministro de balasto para la construcción de vías ferroviarias. Problemas que afectan a la recuperación de la circulación entre las estaciones de Arahall en Sevilla y Fuente de Piedra en Málaga. No tiene nada que ver, por tanto, con los servicios a van entre ambas ciudades. Un servicio interrumpido desde el pasado 30 de enero por unos trabajos que afectarán a 125 kilómetros de línea y cuyos avances están ya al 55%, todo con una inversión de 25,6 millones de euros. Otro retraso conocido estos días es el de la obra que conectará la cabezuela con el ferrocarril y que no estará lista hasta el verano de 2025. Unos trabajos que están en marcha desde hace un año con 24 meses de plazo, aunque se alargarán dos años más. Hablamos de la construcción del ramal que conectará el Muelle del Bajo de la Cabezuela en Puerto Real con la línea ferroviaria Sevilla-Cádiz. Un proyecto muy demandado en la zona desde hace décadas y que por fin parece coger el ritmo necesario a pesar del reciente anuncio de este retraso y que potenciará la intermodalidad en el transporte de mercancías en la zona de la Bahía de Cádiz. Aunque si por algo ha sido noticia de la Lucía estos días, es por el comienzo de los servicios Hablo, la marca de bajo coste de Renfe, con Madrid. Algo muy esperado en esta zona para ayudar a la rebaja de precios y que ya en el primer día, y a pesar de ser todavía muy pocos servicios, solo uno diario por sentido, transportó a 1.600 viajeros. Y los amantes del tren estamos de enhorabuena, pues el tren de Sawyer invertirá más de 1,5 millones de euros en nuevos trenes, una inversión que permitirá atender de manera más eficiente la demanda de pasajeros y garantizar un servicio de alta calidad. Recordemos que el tren de Sawyer, que une esta localidad con Palma de Mallorca, es una de las rutas ferroviarias más espectaculares de nuestro país. Nos vamos a Zaragoza, donde la reparación de la vía de su tranvía ha obligado a suspender parcialmente el servicio durante esta semana, concretamente en un tramo central y al norte del río Ebro, que constaron de la reparación de unas grietas aparecidas en los carriles de este sistema de transporte. Y ojo porque estos días hemos podido ver las primeras pruebas de los trenes de hidrógeno de Renfe, el llamado proyecto FCH2 Rail. Pruebas realizadas en la red ferroviaria de interés general y en una unidad de cercanías transformada por CAF a tren bimodo con pila de hidrógeno. Avances importantes en un proyecto de movilidad con cero emisiones. Y del que te recuerdo, tienes un vídeo en el canal hablando de esta nueva tecnología limpia, que cada vez se abre más paso en muchos países de Europa y del mundo y destinados a servicios de líneas no electrificadas, mientras que en tramos donde exista catenaria circularán en modo híbrido. Un bonito tren azul, que seguro se llevará muchas miradas allá por donde circule, por lo que si lo cazas, mándalo al canal para poder enseñarlo. Y el metro de Málaga ha duplicado el número de usuarios tras su llegada al centro, superando los dos millones y medio de viajes en sus dos primeros meses de vida, un 106% más que en el mismo periodo del 2019. Un nuevo récord que confirma la gran relevancia del tramo inaugurado hace escasas semanas, a lo que se suma el anuncio de que desde septiembre mejorará sus frecuencias en hora punta con trenes cada cinco minutos. Y del que te recuerdo, tienes un vídeo en el canal hablando de este proyecto y de lo que queda por hacer en la red malagueña. Salimos al exterior, donde esta pasada madrugada nos hemos encontrado con un tremendo accidente en la India, donde ya se cuentan por 280 los muertos y 900 heridos, en un choque entre dos trenes de pasajeros que después sufrieron otro choque de un tren de mercancías. Una tragedia que evidencia, una vez más, lo betusta de una de las redes más extensas del mundo y que más pasajeros transporta. Pasamos a temas más amables, pues los fans de los trenes nocturnos están de enhorabuena, al menos fuera de nuestras fronteras. Pues estos días se ha inaugurado un tren que hará la ruta de Bruselas a Berlín con paradas en Ámsterdam y Amberes. Una ruta que se extenderá en 2024 nada menos que a Dresde, la Florencia del Norte y Praga. Un tipo de servicio que parece ir en auge en el viejo continente y que de momento no afectan a España, pero donde ya hay planes de llegar a Barcelona en 2025, siendo esta misma compañía la interesada en conectar Ámsterdam con la ciudad condal. Atentos, porque muy pronto habrá vídeo en el canal hablando de los trenes nocturnos, las líneas que van a venir y las que pueden llegar más adelante. Y nos vamos al Reino Unido, donde se ha presentado el plan quinquenal para el ferrocarril, donde se va a invertir la contundente cifra de 44.000 millones de libras, 50.000 millones de euros, con el objetivo de afrontar la crisis medioambiental y mejorar el rendimiento, así como la puntualidad y el confort para viajeros. También en el transporte de mercancías, además de la previsión para riesgos meteorológicos, y donde se potenciará el desarrollo de la ambiciosa línea de alta velocidad HS2. Y terminamos con mercancías, pues estos días se ha anunciado que la terminal intermodal de Font de Saint-Louis, en Valencia, estará en marcha después del verano de 2025 y llegará a operar 2.600 trenes al año, con una capacidad de carga y descarga ferroviaria de 150.000 unidades de transporte intermodal, el triple que el actual. Otro avance muy notable en el corredor mediterráneo y del que te recuerdo abordamos muy recientemente en una entrevista realizada a su coordinador, Josep Vicente Boira. Semana de muchos movimientos y que volveremos a repasar dentro de 7 días. Suscríbete al canal y recuerda hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.